Bueno, me voy a la cocina para verlo... Andá verlo, andá verlo a Dante, que es un encantador de almohada, ¿verdad? Exacto, así. Pero ahí no ve que la chica soñó con él. Soñó con él. Bueno, ¿cómo andás, Dante? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Me hacen tener vergüenza, Lagarto. No, no, póngale un chamamé a Dante. Ponle un chamamé a Dante. Para que levante, para que levante. Sí, Tata, ponle un chamamé ahí. Porque tiene payé. ¿Vino el Tata, Lagarto? Yo supongo que sí. Sí, sí. Supongo que sí. Ahí está, ahí está. Sí. Así que ponle un chamamé para Dayana. Ahí está. Ahí está, ahí está. Este grupo inclusive es de mi tierra, es de Goya. Es de Goya, es de Goya. No es, claro, sí, 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 sí. Muy lindo, muy lindo. Bueno, Lagarto, como todos los martes, traemos un plato vegetariano. Sí. Y hoy es ovo vegetariano, podríamos decir. Porque tiene huevo. Claro, vamos a utilizar huevos. Y vamos a preparar unas albóndigas, pero las vamos a hacer con lentejas. Y vamos a utilizar en este caso las lentejas naranjas, también conocidas en algunos casos como rojas, que son muy ricas, son muy sabrosas, le van a aportar un extraordinario color al plato. Y además se cocinan muy rápidamente. Son bien pequeñitas, fíjate que a diferencia de las lentejas marrones, que conseguimos generalmente en cualquier súper, estas son más pequeñas. Se consiguen también fácilmente en las dietéticas y no tienen un precio muy elevado. Son accesibles, así que hoy vamos a cocinarlas y vamos a preparar unas muy buenas albóndigas muy fáciles de hacer, que vamos a acompañar con coliflor y un purecito de falta de más. Muy lindo. Estas lentejas, ¿son más caras de las otras? Son un poco más caras, pero no son incomprables. Son un poquito más caras porque no se producen tan masivamente como las otras, pero de todas maneras tienen un precio accesible. Ahí se siente. Viste que vino el doctor, pero no lo... Ah, no me digas. Doctor... Ahí está, ahí anda. No, es que él me hace la broma, siempre se esconde detrás del camarógrafo. Es un chico, eh. Sí, es un chico. Me hace siempre la misma broma, entonces yo no lo puedo ver. Venga, doctor. Pase, pase. Venga, ahí va. Sí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Pimpollo. Pimpollo. Muy bien. Qué rico esto, eh. ¿Te sientes que el colectivo la dice? Daniel. Daniel. Bueno, Carlos. ¿Cómo anda, doctor? Bien. Ha venido con todas las frutas y verduras del mercado de Abasto. Lindo. Con su maleta. Viene con la maleta con toda la calidad garantizada de las frutas y verduras del mercado de Abasto. Cuando cada día estoy más contento. Sí. Porque cada día veo que la gente compra más frutas. Compra más. Qué lindas son las frutas. Es como más gustosa de ir y comprar. Sobre todo hay un dato que me pareció muy interesante. Mucho más postre, almuerzo y higiene frutas. Claro. Mucha más merienda en los chicos en el colegio es frutas. Sí. Hay un dato que me pareció también importante. Si uno ve en la calle a la gente con las bolsas y verduras. Y realmente frutas y verduras. Y me parece que eso está indicando el comienzo de comenzar a revertir un poco esta tendencia a consumir menos cantidad de frutas y verduras. Que obviamente cuando usted busca tiene la calidad garantizada del mercado de Abasto desde la salubridad y no cuidar alimentos. No se olvide que hay sectores periféricos que venden algunas cosas truchitas. Y que no tienen los controles por los que pasa el mercado de Abasto. Y desde el punto de vista nutricional, ¿qué le puedo decir? Claro. Mire lo que es eso. No es una maravilla. Una catarata de salud. Sí, una maravilla. Una estantería de salud. Una estantería. No, una catarata. Una catarata de salud. Porque usted tiene ahí toda la variedad. Yo quiero mostrar acá. No, no, vos tranquilo. A ver. ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás? Por ahí. Muestre, muestre. Muestre, doctor. Mire, mire la variedad de colores que hay. Sí. Que va desde el rojo intenso, casi azul. Sí. Al rojo intenso, al amarillo, al verde, al verde que tiene el quibu por dentro y eso. Cada uno de esos colores aporta nutrientes, vitaminas y minerales. Son fundamentales a la hora de prevenir. Por eso, cuando usted haga o consuma frutas y verduras, dele variedad al colorido para de esa manera poder complementar estos nutrientes. Doctor, este, dentro de mi tía es seguidora suya, obviamente, pero dentro de este segmento de los martes, a ella le gusta ver la pizarra. No. Porque dice, no, y de ahí me entero y programo mis compras. Claro. ¿Ya vinieron el Litela? Ya tengo el Litela. Y bueno, me parece que me va a tener que pasar a buscar. Sí, cómo no. Porque tenemos que ir. Tiene baúl profundo. Sí, tiene baúl profundo y le podemos sacar el asiento de atrás. Y bueno, ahí tenemos todo. Entonces, para poder comprar. Porque realmente los precios que usted consigue en el mercado de abasto bulto cerrado son realmente impactantes. Pimiento. El pimiento verde. Sí. ¿Diez pesos cada uno? No. Diez pesos el kilo en bulto cerrado. Bulto cerrado. Ah, perdón, Carlos. Porque no me pregunta Daniel ahora. Perdón, Carlos. ¿Cuánto tiene el bulto? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto pimiento tiene el bulto? Entre 8 kilos y vale entre 30 y 50, 50 y 80 pesos. ¿Está bien? Muchas gracias, Carlos. Ahí está. Pero esto es por kilo, Daniel. Diez pesos el kilo. La zanahoria, 2 pesos 50 el kilo, Daniel. ¡Oh, qué rato! Imagínense, nos ponemos, nos vamos a broncear todo. A broncear. Claro. La manzana, la manzana 5 pesos con 50 el kilo bulto cerrado en el mercado de abasto. El tomate, 3.90. ¡Qué barato! Mirá la banana. Mirá la banana. ¿Ah? 5 pesos el kilo bulto cerrado. ¿Cuánto vale el cacho? ¿Verdad que? Muy barato. Muy barato. Yo creo que vale el doble o el triple. Cinco mangos. Yo le digo una cosa. Qué bananón, doctor, ¿eh? Mire, qué bananón. Qué linda. Son ecuatorianos. No, qué bananón. ¿Cómo? Son ecuatorianos. Yo no conozco la origen. Está bien. Pero me parece que... Bolivia. De Bolivia. Son Bolivia. Ah, mirá vos. Hola. No, no, es un barro. Es una banana. No, pero yo tengo un servicio. Es una banana de Evo. Mirá. Bananatófono. Ah, es bananófono. Exactamente. Así que bueno, ahí tenemos la... ¿Qué va a necesitar este...? Las zanahorias que están tan baratas es ideal para mi amigo Norio, que le gusta estar bronceado. ¿Ah, le gusta? Sí. Con Norio y el muchacho. Le vendría muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, le voy a pedir una cebolla, unos pimientos. Una cebolla, unos pimientos. Sí. Yo le voy a pedir a usted un favor. Sí, dígame. Porque es en el orden que están puestas las cosas para que no se nos caigan. Para que no se nos caigan. Bueno, perfecto. De palta. De merece cualquier cosa, la verdura que usted quiera. Bueno, no digo que hace palta. Sí, también palta. Bueno, le voy a la palta, entonces. Palta, coliflor, cebolla. Lo tengo acá, lo tengo a flor de piel, a la palta. Muy bien. Palta, Dante. Sí. Muy bien. No palta nada. No palta nada, doctor. Hace palta y desalta la idea. Coliflor también, por favor. Coliflor. Sí. ¿El pimiento cuál quiere? También. El que más cómodo le quede, doctor. No, tengo los tres colores en la mano. ¿El pimiento cuál quiere? Tengo los tres colores. El rojo, doctor, por favor. El rojo. Me gusta más el sabor que le da el rojo. ¿Y quiere la coliflor? La coliflor también. Mire, mire. Oh, y qué lindo para hacer una berenjera. Qué hermosa. Ah, y ayer una milanesa. Milanesa. Qué lindo. Oh, una lasaña. Una lasaña, qué lindo. Muy bueno. Acá tiene la coliflor. La coliflor, la coliflor. Bien, Daniel, la coliflor. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué más? Falta coliflor, la cebolla está faltando. Cebolla. Cebollita. ¿Dónde estará la cebolla? Ah, acá. Ahí está. Ahí está. ¿Esta cebollita roja le gusta? Sí, ponele la roja. Esta le gusta la morada. Claro, sí, 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 está perfecto. Ha sido una bien morada. Eso, ahí está. ¿Y con esto hacemos? Sí, con esto vamos a preparar el plato de hoy. Se va a dar raro. Bueno, así que el plato de hoy, ¿cómo se llama? Vamos a hacer unas albóndigas de lentejas acompañadas de coliflor. Muy bien, bueno, está fácil. Sí, sencillísimo. ¿Se va a desayunar, doctor? Me voy a hacer esto, este... Ah, qué lindo. Desayuno de una banana y esto para el mediodía, el almuerzo de ahí... La comida árabe que se hace como una pastita. Pasta de berenjena. Pasta de berenjena. Sí, sí, sí. Es buena para la salud. Además, esa, mire, esa es la de garbanzo. Sí, la garbanzo. Las dos se hacen con el gine, que es la pasta de sésamo. Sí. Esta se la quema, se la pone. Sí, sí. Tantas además que yo de eso. Pero hay también la mezcla de esta sustancia. Porque una garra se llama tapenade. Sí. Le pone aceite. Aceituno. Aceite de oliva. Sí. Aceite. 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 Aceite de berenjena también. Sí. Es una bomba contra el colesterol. No me diga. Y si eso le agrega una bomba para destruirlo. Al de colesterol. Al de colesterol. Y si eso le agrega una semillita, no le cuento. Y eso que se hace para untar. Claro, para untar. Para untar. El peinade o si no el puré garronza o si. Qué lindo. ¿Qué te preocupes? Vamos a traer eso como dato. ¿Cómo no? Es muy interesante. Sí, porque el sábado fui a Al-Malek. Ah, estuve en Al-Malek. Estuve en Al-Malek. Rico. Comí. Uy. Ah, comí rico. Le comí un plato de eso y yo no voy a hacer cosas que me haga mal. No, usted sabe que la comida esa más mediterránea, más oriental, no es problema. No es problema. No es problema. ¿Puede comer? ¿Qué te comió? Comí, comí, comí cocido. El crudo todavía no me gusta. No me gusta el crudo. No me gusta el crudo. No me gusta el crudo. Está bien. Oh, a mí me encanta el crudo con cebo. Bueno, vengo en un ratito. ¿Cómo te gusta? Bueno, vengo en un ratito. Antes tenemos que arrancar con esto. Sí, así es, señor. Vamos a ir arrancando y lo primero que vamos a hacer es vamos a poner a cocinar la coliflor. La coliflor. Que yo ya la desarmé en arbolitos pequeños de este tamaño aproximadamente como para que se cocinen más rápido y larguen un poco menos de aroma desagradable, podríamos decir, al medio ambiente. Y el agua ya tiene que estar en ebullición, un poco salada, las agregamos ahí, las vamos a dejar que se cocinen unos dos minutitos, destapada la olla o tres, vamos a pinchar con un tenedor o con un cuchillo y nos vamos a dar cuenta cuando están perfectamente cocidas. Está bien. La dejamos ahí entonces que se van a cocinar. Quería preguntarle a Dante a qué edad y cocinó la primera coliflor. Y cuando empezaste con todo esto de la cocina. Sí, 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 al mismo tiempo que comencé con todo lo de la cocina, también comencé con la coliflor. Está bien. Bueno, acá ya fui cocinando las lentejas, lagarto. Mirá cómo quedaron. Es muy fácil cocinarlas porque realmente en 7, 8 minutos están listas. Al revés podríamos decir de lo que sucede con las lentejas tradicionales que demoran mucho tiempo en cocinarse y quedan bien armadas. Estas se pasan muy rápidamente y se hacen prácticamente un puré. La primera vez que yo compré, cuando todavía no me dedicaba a la gastronomía, pero tenía algunas curiosidades. Claro, tenía inclinación. Claro, exactamente, claro. Podríamos decir así. Fui a una dietética, me encontré y dije, la voy a probar, voy a ver qué onda. Las compré, las puse a cocinar, me descuidé un instante porque estaba acostumbrado a cocinar las lentejas comunes y cuando volví se habían hecho un puré completamente. Se pasaron. Se pasaron, pero justamente se utilizan de esa manera. Una de las formas de utilizarla es haciendo como un puré. Entonces lo que hacemos ahora es llevarla a una procesadora que en realidad no es 100% necesario, lo podemos hacer hasta con un tenedor. Pero como yo voy a agregar algo de cebolla y pimiento, quiero que quede bien procesadito todo. Entonces vamos a agregarlo acá en la procesadora. Me dejo algo para que tenga un poco de textura también la albóndiga que vamos a hacer así, agregamos eso enterito. Vamos a poner unas cebollas y unos pimientos que ya están rehogados, por eso tienen este color. Es importante que estén rehogados para que no tenga un sabor excesivamente intenso, lagarto. Y ahora lo vamos a cerrar a nuestra procesadora y vamos a procesar entonces esta preparación, lagarto. Hasta que se haga una pasta que como podemos ver es muy fácil que esta se realice. Enseguida ya comenzamos a tener la textura de un puré bien fino. Ya se molieron prácticamente todos los pimientos y las cebollas que teníamos. Fíjate cómo se empieza a licuar. Queda como si fuese, podríamos decir, una pasta de garbanzo, ¿eh? Ahí está. Ah, qué lindo. La apagamos entonces ahora y vamos a llevar esta pasta que logramos hacer directamente a un bowl. ¿Por qué lo llevamos acá? Porque como quedó demasiado líquido, fíjate la textura que tiene, ¿eh? Sí, sí. Con esto no vamos a poder hacer albóndigas. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un poco de harina o bien puede ser también algo de pan rallado. Vamos a sacar la cuchilla de la procesadora. Ahora, claro, exactamente, necesitamos que esto se espese un poco, ¿eh? También pueden agregar si desean huevos para que de esa manera quede mejor ligado, pero no es 100% necesario ya que la misma lenteja, el puré de lentejas se va a encargar de que esto se ligue en el proceso de cocción. Ahí está. Si cocinamos las lentejas con sal, ojo, al volver a agregar sal, porque seguramente ya van a estar casi justas de sal. Sí podemos agregar algo de pimienta, en este momento para agregarle un poco más de sabor. Ahí está. Vamos con la pimienta y ahora agregamos harina. Si tienen problemas con el gluten, pueden agregar, si desean, directamente un poco de péculas. De péculas. Entonces, de esa forma, no van a tener inconvenientes para hacer también estas lentejas. Bueno, yo ahora me voy a poner acá a amasar hasta que esto tenga la textura deseada. Inmediatamente después voy a armar las bolitas, que son las albóndigas, para poder cocinarlas en el próximo paso. Y mientras se va cocinando la coliflor. Claro, mientras tanto se va cocinando la coliflor, ya va a estar lista en un instante nada más, y la vamos a terminar con un poco de aceite de oliva y provenzal. Va a quedar muy sabrosa. Bueno, ¿a dónde vas? Bueno, estoy contando qué estoy haciendo. Por un lado, fui adelantando un poco con el puré de palta, que estamos haciendo, que es simplemente un puré, pero de todas maneras le cuento que le agregué. Tiene un poquito de aceite de oliva, vamos a poner un poco más de jugo de limón, algo de sal, pimienta también le agregué ya un poco, pero vamos a poner un poquito más todavía. Y solamente con esto ya podemos empezar a procesar y ya podemos tener un muy buen puré. Yo le voy a poner un poquito más de ajo, mejor dicho, le voy a agregar algo de ajo, que no le había agregado nada todavía, porque me gusta el sabor que le da el ajo a la palta, queda fabuloso, lo pueden procesar con un mixer, si es que tienen un mixer en casa, y va a tener una textura verdaderamente muy cremosa. Yo lo quiero usar como una salsa, por eso es que lo estoy mixando en este caso. Pero si ustedes tienen en casa nada más que un tenedor, lo pueden hacer con un tenedor y van a lograr un buen resultado también. Mirá cómo queda, bien finito, realmente queda muy muy agradable la textura que tiene el puré en este caso. Dejamos eso por ahí, y por otro lado vamos a ir condimentando la coliflor. Para eso también vamos a agregar un poco de ajo, como te darás cuenta hoy es un plato en el que el ajo abunda. Tenemos bastante cantidad de ajo, realmente queda muy bien esta combinación. Si ustedes en casa no son tan amigos del ajo, pueden evitar agregárselo, no hay inconvenientes con eso, y van a tener buenos resultados también. Pero aquellos que son afines al ajo, realmente en este caso con la coliflor, con la palta, va verdaderamente muy muy bien. Cortamos un poquito más todavía, como para que quede un poquito más pequeño. No hace falta que quede esto súper súper chiquito, sino que quede un poco picado nada más. Entonces, agregamos sobre la coliflor, de esta manera, y le vamos a agregar también un poco de aceite de oliva. Ya tenía algo de sal el agua, así que no tenemos que agregar más nada. Y sencillamente vamos a integrar como si fuese una ensalada, y realmente va a quedar muy bien. Pueden poner también, si desean, limón, un poco de vinagre, y así le van a dar un toque de acidez, que siempre es bueno cuando tenemos platos que tienen algo de aceite. Ahí está, tenemos entonces la coliflor listo, y finalmente estoy acá en el aceite friendo las albondiguitas que hemos hecho con las lentejas naranjas, que le agregamos además un poco de pimiento, un poquito de cebolla, quedan realmente muy sabrosas. Se pueden hacer también, si quieren, al horno, en un horno a una temperatura media, para que de esa manera lleguen a cocinarse bien en el centro, antes de que se doren en exceso por fuera. Lo mismo hacemos con el aceite, es un aceite que, fíjate, no está a una gran temperatura, está caliente, pero no excesivamente, aproximadamente unos 140 grados, para aquellos que tengan un termómetro y puedan tomarle la temperatura al aceite. Entonces movemos un poquito ahí, fíjate como ya comienza a hacer burbujas, eso quiere decir que parte del líquido que tienen las albóndigas está siendo extraído por el proceso de fritura del aceite, por eso hace esas burbujitas, y de esta manera vamos a lograr que se cocinen bien en el centro, antes de que se doren demasiado afuera, quedan realmente muy sabrosas, son deliciosas, así que bueno, con esto tenemos todos los pasos de nuestro plato terminados, nos queda nada más que armarlo. Venga un ratito, te espero por acá. Bueno, muy bien, me voy a la cocina para ver cómo quedaron las albóndigas. Según Fabio son almóndigas. Son almóndigas. Según Fabio son almóndigas. Almóndigas de Fabio. Según Dante, albóndigas. Sí, me decía la vaca, no sé por qué quiere hilo para las albóndigas, el que la come con hilo, me dijo. Hay gente que la come con hilo. Ah, entiendo, ¿por qué? Hay gente que la come con hilo. Bueno, me decía, me mandaron unos mensajitos recién que mi amigo Agustín Bastida, que le encantan las albóndigas de lentejas. ¿Con hilo? Con hilo. Con hilo. Que las va a preparar esta noche. Mañana te voy a mostrar quién le gusta tan bien con hilo. Bueno, cómo no, cómo no. Fíjate, así queda el lagarto abajo, está la salsita de palta que preparamos, que queda realmente deliciosa, con estas albóndigas maridas muy bien. Y bueno, la coliflor también para acompañar, que para mí es un excelente maridazo. Es un excelente maridazo. Bueno, para preparar estas albóndigas en casa se necesitan estos ingredientes. Bueno, les contamos entonces que hoy utilizamos 300 gramos de lentejas rojas, una cebolla, un pimiento, también aceite en cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto y unos dos huevos. Además, necesitamos para el resto de las guarniciones y la salsa, también harina en cantidad necesaria, una coliflor, perejil y ajo a gusto, una palta y el jugo de un limón. Bueno, muy bien, con eso hacemos la receta del día. Exactamente, con eso preparamos estas deliciosas albóndigas que a todo el mundo les van a encantar. Era que linda esta naranja. Qué bárbaro esa naranja. Es la naranja que sonríe. Ahí está. Parece que habla. Quedó todo el mundo encantado con el método de pelar naranja que mostraste vos en el viernes. Ah, sí, sí. Que sale el casto completo. Claro, todo el mundo me hablaba de tu pericia pelando naranjas. Sí, soy un capo. Un capo, realmente. Y hacerme acordar que un día haga arroz. 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 Yo le quiero enseñar a las mujeres a hacer arroz rápido para que quede al dente y que no se pegue. Pero, ¿cómo no? Ya me voy a agendar una receta con arroz, así la preparamos. Yo te preparo el arroz, te lo dejo blanquito, lindo. Listo. ¿Cómo no? Listo, perfecto. Bueno, vengo un ratito. No, ya no vengo. Vengo mañana. Vengo mañana. Vengo mañana. Vengo mañana.